Ay, qué cosas de la vida De niño le batallé Caminando paso a paso Las cosas salen muy bien Muchas cosas me han pasado Y he sabido responder Saben, cuentan con el mal Amigos de muchos años Muchos años han pasado Y aquí nos miramos bien Pero como andar en el lado Y charmear para un cartel Y aunque estamos en confianza Voy a prenderme un cigarro Para contarles un poco de lo que a mí me ha pasado Ya que no ha sido tan posibilidad De gracias a su vida Por todo lo que me ha dado Y ya que no ha sido tan posibilidad Mi familia ni se diga Por ello le batallé Por sacarlos adelante El pellejo que mejoré Hoy disfruto de acondidas Los frutos que coseché Y si hablábamos de mujeres Me gusta a nadie Ya me voy, ya me despido Saben que cuentan conmigo Y la gente que me ofrece Saben que tiene un amigo El talento y el respeto El talento y el respeto siempre me han sobresalió Por eso nunca ando solo Me acompañan mis amigos Saludos 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 Saludos